Gente, en este vídeo vamos a hablar de varias noticias de un Leo Messi que ha dejado un mensaje impactante ante la prensa argentina. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos con la primera de las noticias y es la sorprendente arremetida de Messi ante la prensa argentina. Messi habló en una entrevista para Spien sobre cómo está tras la conquista de la Copa América con Argentina. El 10 reconoció que es un sueño cumplido y que se emociona más ahora que en el momento de lograrlo. Cuando ganamos no lo podía creer, lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora que cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado. Afirmó Rosarino que además recordó las cuentas pendientes que tenía con un sector del periodismo argentino que estuvo cargando contra él durante años. El ex del Barça reflexionó sobre el éxito y cómo debe afectar a los jugadores. Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores del mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores. Destacó Messi. En ese sentido, el ahora jugador del PSG sabe que a Argentina le toca aprovechar el subidón de ganar este torneo de cara a crecer en lo futbolístico para el próximo Mundial. Dijo lo siguiente. Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. No tenemos que creer que llegamos a nuestro tope. Creer que somos los mejores. Tenemos que seguir creciendo. La Copa América nos tiene que dar el envión para crecer en el juego. Crecer en lo futbolístico. Declaró. Sin embargo, pese a que sabe que la conquista de la Copa América solo debe ser el primer paso. Admitió que las vacaciones que tuvo este verano fueron las primeras absolutamente felices que ha tenido en muchos años. Por fin he tenido unas vacaciones felices desde el primer día al último. Siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargos. Sin ganas de nada. Recordó. Por otro lado destacó el papel de Lionel Scaloni en el triunfo de los argentinos. Y dijo lo siguiente al respecto. Tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la selección. Que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería. Fue confiando en los jugadores. Gente nueva, jóvenes, siempre supo lo que quería. Crecimos de a poco. Desde la Copa América de 2019 se dio un salto. Empezamos a crecer como selección. Todo trabajo de él y el cuerpo técnico. Darles la confianza a los chicos para hacer lo que hicieron. Apuntó Messi. Por último se refirió al partido contra Bolivia de este jueves. En el que los albicelestes podrán celebrar por primera vez la Copa América con su gente en el estadio. Dijo lo siguiente. Este plantel piensa en ganar los tres puntos para seguir sumando. Disfrutar la copa que se ganó. Y todo lo que podamos. Poder festejar un título. Habíamos estado cerca muchas veces. No habíamos tenido la suerte de poder hacerlo. Se dio y hay que disfrutarlo. Pero sin descuidar que hay un partido y que vale tres puntos que son muy importantes. Por tanto Messi que después de ganar la Copa América pasa factura a esa parte del periodismo argentino que lo tuvo amargado durante muchos años. Vamos ahora a hablar del crack que precisamente Messi quiso llevar este verano al PSG. Uno de los motivos por los que Leo Messi aceptó de buen grado fichar por el PSG fue el buen ambiente que sabía que se encontraría en el vestuario. Cerrada la puerta del Barça el hasta argentino no lo dudó. Y a pesar de recibir llamadas de personas cercanas al Chelsea y al Inter de Milán para iniciar conversaciones. Messi dio luz verde a su fichaje por el PSG. Y es que en París le esperaban con los brazos abiertos grandes amigos suyos como Di María, Neymar o Paredes. El jugador además se puso en contacto con Dani Alves, otro gran amigo suyo que le habló maravillas del club francés. Además también jugó un papel muy importante la presencia de Mauricio Pochettino en el banquillo con el PSG. Un entrenador rosarino como Messi y con el que el jugador mantenía desde hacía años una relación muy cordial y de respeto mutuo. Las buenas sensaciones iniciales de Leo Messi no hicieron más que acrecentarse al aterrizar en París donde fue acogido como una auténtica leyenda. Locura en la calle y en el club que trató a Messi como una auténtica divinidad. Y después fue el turno del vestuario donde jugadores como Berratti, Marquinhos o Donnarumma se rindieron a los pies de Messi desde el minuto 1 demostrándole que una plantilla llena de figuras mundiales, él sería el gran líder y referencia. El único punto negativo en los primeros días de Messi en el PSG fue la problemática con Kylian Mbappé. A pesar de recibir irresistibles ofertas de renovación y de verse formado en ataque con Messi y Neymar, el delantero francés siguió aferrado a la opción de fichar por el Real Madrid. Una situación que enrareció un poco el ambiente en el vestuario, pues el malestar chocaba con el momento de alegría que dominaba a todos los rincones del club. Es por ello que Messi no dudó en reunirse con Leonardo, director deportivo del PSG, y Pochettino para proponerles el nombre que él consideraba ideal si Mbappé acababa saliendo de París y si era imposible el fichaje de Haaland, el gran sueño de todos. Y este jugador no era otro que Luis Suárez, que no habría dudado ni un segundo a la hora de cambiar el Atlético de Madrid por el PSG. Messi les explicó el espectacular entendimiento que tiene con Luis Suárez, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, además de que en la ecuación se añadía Neymar, lo que permitiría reunificar a la mítica MSN, la mejor delantera de la historia del fútbol. A pesar de los argumentos mostrados por Messi y de que Leonardo valoró la opción, Pochettino se negó en rotundo. El entrenador es el principal interesado con que Messi esté cómodo en París, pero en ningún caso quiere que el equipo pase a ser el club de amigos del argentino, pues ello podría volverse en su contra en un futuro. Por suerte para los intereses de Pochettino, el PSG acabó cumpliendo su palabra y se negó a traspasar Mbappé al Real Madrid, por lo que la opción de fichar a Suárez nunca pasó de ser una recomendación más. Por tanto, aquí dejamos el interés de Messi en volver a estar junto a Luis Suárez. Vamos ahora a hablar de lo que puede aportar el argentino al mismísimo Kylian Mbappé. Tras un verano lleno de rumores sobre la posible marcha de Mbappé al Madrid, el mercado terminó y el galo sigue en el Parque de los Príncipes. Allí permanecerá por lo menos hasta junio de 2022, fecha en la que acaba su contrato con el PSG. El potente ataque del PSG ahora con Messi en sus filas tiene ilusionada a toda Francia. Pauleta, mítico ex jugador, cree que a Mbappé le vendrá muy bien tener a su lado al rosarino. Dijo lo siguiente, Mbappé va a crecer bastante con Messi en el PSG. Estoy convencido de que Pochettino va a encontrar la fórmula para hacerles jugar juntos, comentó en una entrevista concedida a la Ligue 1. Y junto a Mbappé y Messi jugará también Neymar. Los tres jugadores en el ataque formarán un trío formidable, así opinó Pauleta. En cuanto a su posición en el césped, Pauleta ve a Mbappé en cualquier lugar del terreno de juego. Lo dijo así, cuando juega por la banda izquierda, tiene más espacio para desarrollar su potencia y su velocidad. Cuando juega de delantero centro, está más cerca del gol y genera más ocasiones. Cree que Mbappé llega este año mucho más en forma que en otras ocasiones. Lo dijo así, ha trabajado mucho su condición física y se ha desarrollado muscularmente. No creo que haya cambiado su estilo de juego, pero al cambiar y estar mejor físicamente, puede beneficiarse más de su velocidad. Por ejemplo, si estás bien, puedes hacer 15 o 20 cambios de ritmo por partido. Mbappé está preparado para jugar al máximo nivel los 90 minutos. Por tanto, esta es la opinión de Pauleta. Vamos a hablar ahora, chicos, del heredero de la taquilla que tenía Leo Messi en Can Barça. El nuevo fichaje del Barça Luz de Jong ya tiene hecha la presentación oficial. Tiene dorsal el 17 y ya conoce cuál será su taquilla en el vestuario del primer equipo. De hecho, el neerlandés hereda la taquilla que dejó huérfana Messi y se sentará entre Ter Stegen, dorsal 1, y el Kun Agüero, dorsal 19, como desveló el club durante el streaming de la presentación este mismo jueves. Antes del argentino, el espacio en el vestuario fue propiedad de Rustu y antes de su compatriota Frank de Burg, Oscar o José Mario Vaquero, fueron otros de los futbolistas que usaron ese mismo espacio. Ahora, el nombre del delantero estará debajo del de Messi. Por tanto, estas son las noticias de Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!